Hola, yo soy Manolín y juntos somos... Los Peloteros Jananeros Y te esperamos este 29 de agosto Donde, Pía del Salvador Tremendo evento que se va a formar Producido por Red Carpet Pit Así que no te lo puedes perder Lo mejor de la salsa, la timba, los peloteros jananeros Con su hamburguesa negra No te lo puedes perder ¿Cuándo? 29 de agosto, Pía del Salvador Tremendo evento que se ha